Pero tú me voy a odiarte Si me diste lo más lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas, que Diosito te bendiga Estoy triste al saber que me abandonas Como un niño yo de ti me he enamorado Pero no tengo derecho a detenerte Si me diste de tu vida demasiado Si al intervencionar ya no des un paso atrás Si es que ya estás decidida Tienes derecho a vivir Que te puedo yo ofrecer en el ocaso de mi vida Pero cómo voy a odiarte Si me diste lo más lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas, que Diosito te bendiga Si al intervencionar ya no des un paso atrás Si es que ya estás decidida Tienes derecho a vivir Tienes derecho a vivir Que te puedo yo ofrecer en el ocaso de mi vida Pero cómo voy a odiarte Si me diste lo más lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas, que Diosito te bendiga ¡Bravo!